en anfield en su estadio donde nunca caminan solos pero este escudo tiene algo y él también en la champions y él regresaba con sus audífonos y él con su magia pero también con una libreta para visitarlos a ellos que verían una remontada histórica y él también lo haría la ex figura de liverpool steven gerrard pero ya tocaba calentar antes de los aplausos por la salida de liverpool a la cancha donde hubo agucheos para el real madrid y vinicius a lo suyo respondiendo los aplausos y benzema lo de él siendo capitán siempre con su vendaje en la mano y una última prueba para un ambientazo y a grabar porque venía el 1-0 luego el 2-0 pero 2-1 2-2 y juego empatado pero 2-3 2-4 y 2-5 remontada consumada una más y por eso recibían y devolvían los aplausos donde viní fue el mvp y su felicidad se notaba después de haber conquistado la ciudad de liverpool un saludo